Hola a todos, soy Silvia Pellisa, directora creativa de NYX Professional Makeup en España y hoy vamos a hacer un smokey eye en tonos rojos. Preparamos un poco el párpado con Can't Stop, One Stop Concealer. Al ser un corrector waterproof va a ayudarnos a que el maquillaje aguante por más tiempo. No se trata de aplicar mucha cantidad, sino simplemente difuminarlo un poco. Utilizamos Ultimate Shadow Palette en el tono Fénix y vamos a trabajar con el tono más rojo. Vamos a hacer todo el look con esta brocha y simplemente tenemos que primero rellenar bien el párpado móvil. A partir de aquí vamos a poder empezar a difuminar hacia el exterior. Con la misma brocha, a movimientos circulares, vamos moviendo el tono rojo hacia el exterior. Es importante que no difuminemos esta parte central que hemos saturado de pigmento, sino que difuminemos solo a partir del exterior para poder dar ese efecto de profundidad y difuminado. Y con la brocha vamos dando pequeños toquecitos para que se nos pierda el rojo hacia afuera. Vamos a utilizar Off-Tropic Pro Liner en el tono Crashing It. Al ser un producto waterproof nos va a mantener perfecto el color durante todo el día en la línea del agua. Con otra brocha más chiquitita vamos a trabajar la línea inferior de la pestaña para terminar de cerrar el smokey eye. Utilizamos Double Stack para darle mucho volumen a la pestaña. Como habéis podido ver, con solo tres productos hemos hecho un smokey eye de super tendencia. Así que nada, espero que lo pongáis en práctica y que os haya gustado.